¿Me estás escuchando? Es obvio que me estás escuchando, Gastón. ¡Boludo! Vos vas a dormir y otra cosa es tener sexo. Vos dijiste eso también. Yo, por ejemplo, estoy enamoradísima de Adrián, pero tengo ojos para mirar a otros tipos. ¿Vos no mirás a otros tipos? ¡No! ¿Quién es? ¡Me estás cargando! ¡Tu mujer se cogió a Fernando! El ultimátum se terminó. ¿Está bien? Nos vamos a separar. Mamá, ¿vos te bajaste a Fernando? Por eso, te amo hasta la muerte. Y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? No es que quiera que te mueras, pero vos ya me entendés. Eso de toda la vida me parece un exceso. Por eso, te amo hasta la muerte. No, yo te lo puedo explicar. Bueno, explícalo entonces. Yo lo único que pido es tener una habitación para mí solo en cada casa. Y que cada una tenga una Smart TV. Nene, lo que me parece es que no es muy smart. Es que te pongas a pedir cosas justamente ahora. Pero todos mis compañeros que tienen padres y burciados tienen eso. Félix, ¿vos venís acá? No hablas más con ellos, ¿sí? Venís conmigo. Esperá, Vero. De ellos me ocupo yo. Vos hablá con el único que tenés que hablar. Pará, Osita, si te movés no puedo. Pará. Fíjate quieta. Che, qué duro. Pará, Osi, pará. No, dale, ven. ¿Qué esco, me quita gente? Vení. Pará, pará. No, no, no. En serio. No, no, no. No, no. Ahora no, no. Dejá de tratar de... Pará, Osita, no. Escuchame una cosa. Tengo que ir a montar la ornamentación. En serio. No, no. La ornamentación soy yo, Osi. Podemos hablar. ¿Vos querés hablar conmigo? Quise hablar día, no querías hablar. Ahora no quiero hablar, quiero comer. No podés comer. Estás a dieta. Dejá de tomar alcohol. Me cago en la dieta. Me chupa un huevo en la dieta. Te garchaste un abogado. No quiero hablar más. No uses estas excusas para darte un atracón. En el campeonato nacional de excusas para darte un atracón, tengo la mejor excusa del universo. Y vos tenés que venir a decirme, te estás dando un atracón, sí. ¿Sabés qué pasa, mi amor? Te garchaste un chabón. Entonces vos me decís, da, come lo que quieras. Dale a los dulces, dale. Estás todo bien. Estás perdonado. ¿Ok? Eso no tiene que pasar. Hablas así. Me estás hablando mal. Yo te estoy hablando mal. Perdoná, mi hija de puta, no quise. No, sin querer. Vos no podés tomar la decisión solo de separarnos, Gastán. Vos podés tomar la decisión de garcharte al abogado. ¿Por qué me hablás así? Estás muy mal hablado. Hablame bien. Te pido perdón. Vos y yo nos conocimos en qué? ¿Una elección? Ok. Fue muy mala elección. Eres la graciosa de la pareja. Ya no. Ojo, ¿eh? Y ya no hay más pareja. No sé qué me pasó. Deben ser los nervios con todo esto de... Le conté a Gastán que dormí con otro hombre. Y él le dijo a los chicos que nos vamos a separar. Ah, con razón preguntabas tanto, ¿eh? Pero, perdón, con todo respeto, ¿no? ¿Dormiste, dormiste o pasó algo más? Ay, es lo mismo, Osi. Es igual de grave, ¿no entendés? Bueno, sí, Osita, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Sí, es lo mismo. Bueno, basta, 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 basta. Bueno, me voy a terminar la ornamentación, Osi. La puedas terminar algo. Chicos, vamos, salgan, hablemos afuera. No queremos. Yo sí quiero, pero esta loca no me deja. Callate, nene, te falta conciencia gremial a vos. ¿Qué? Ay, por favor, ¿ustedes no querían que tomaran una decisión? Sí, yo quería que sigan juntos en pelearse. Bueno, pero no se puede, querida. ¿Qué vas a hacer, amor? Eso lo queríamos todos, pero... Pensa, a lo mejor esto es más sano. ¿Sano? Estoy repodrida de lo sano, abuela. Hace diez días que jugamos galletitas de algarroba. En eso opino lo mismo. ¿Podrías usar el baño? Chicos, por favor, salgan. Necesitan el baño. No, vamos a salir. Lo siento. Agarra el otro. Mirá, al fondo, derecho, derecho, a la derecha. ¿Al fondo a la derecha? Al fondo a la derecha. Qué extraño, la primera vez que me pasa algo así. Che, qué casa grande. Sí, ¿viste? Basta, salgan de una vez. Me canso. La abuela no nació para el madero. A ver, a ver. Hijito, ¿podrías dejar la tortita y venir a dar una mano? Perdón, perdón. La mesa dulce se supone que es para agasajar a los invitados. Plural. No a uno solo gastón. Perfecto. Pero vos sos el demente que se casa, ¿no? Ah, qué hijo. ¿Qué? Nada, le hago ver la realidad. Vos te casás y estás todo recontra feliz. Estás muerto con ella, ¿no? Después pasa el tiempo y se va todo un poquito a la mierda. ¿Qué? Hijo, ¿eh? ¿Qué dije? Le hago ver la realidad. O sea, después de 15 años, todo lo que a vos te parecía maravilloso, en realidad, es como lo que te torturan. O sea, no la podés soportar a la mina. A tus hijos no lo van a soportar a ustedes. Estoy tratando de explicarles que la suma, más o menos, como sería... Tarde o temprano, uno caga al otro. Bueno, no. En este caso, fue Vero, podría haber sido yo tranquilamente. Sabés que la veo muy difícil. Porque la verdaderamente atractiva es ella. Gracias, padre. O sea, prepárate cualquier día que entres a tu casa y hablás, chita. Le estén hibernando unos sesnos o unos asos. Tratá de tocar timbre. Antes, puso loco. Pero ¿por qué? ¿Por qué? No hice nada. Le estaba... Pero ¿por qué le hablás así? ¿Qué estás haciendo? Quiero hacerle ver la realidad. Me quedé tú. La realidad. Con tu madre hace más de 40 años que estamos juntos, estamos cada vez mejor. ¿Qué? Papá, ustedes toman ayahuasca todos los meses que terminan con... No, no son un parámetro. No me vengas a decir tampoco... Vení a ayudar. Decir tampoco. Vení acá. Dale, Ossi, por favor, salí. No, no. No me quiero casar nada ahora. ¿Pero qué pasó? Nada, todavía nada. Pero va a amasar. Te vas a ir con otro. ¿Qué decís? ¿Qué es lo que va a pasar? Dale, por favor, no seas ridículo. Salí. No, no. Ay, Ossi, la mujer soy yo. No, vos. La que pueda hacer la escena de no casarse soy yo. No lo entendés. Todos nos podemos tensar en un momento así. Ya se va a calmar. Sí, ¿y a mí quién me calma? Es la mía de Vietnam. No, no. La que pueda hacer la escena de no casarse. Ya se va a calmar. No, la que pueda hacer la escena de no casarse. No, no lo entendés. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, contestador, la puta madre Fernando, no vengas, no podés venir Gastón sabe que dormimos juntos Así que por favor no vengas Ni se te ocurra venir No, Fernando, no ¿Qué? No, es que ya sabe Gastón, sabe todo No, le digas nada ¿Para qué le contaste? No, es que yo... ¡No! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Por favor, dímele hacia algo! ¡Tengo un incienso de rosas! ¡Calma las tensión! ¡No, qué chico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pará! Tranquilo, gas, tranquilo No soy gas, no soy un pedo ¡No me digas gas! ¡Pará un poco! ¿Qué pasó? Decime qué pasó No te acordás de nada No me acuerdo de nada porque tomé mucho whisky y no me acuerdo ¿Tobaste whisky? Un poco Pasamos una noche increíble Te amo Te amo hasta la muerte Pará un poco, pará, en serio ¿Qué pasó de verdad? Decime la verdad, ¿qué pasó? Contá todo ¡Archal! ¿Qué es el detalle? ¡Tengo que escuchar los detalles! Es que no me acuerdo bien de verdad No te acordás No, no me acuerdo Bueno, yo te voy a decir lo que pasó Tomamos unos whisky, ¿sí? Escuchamos Phil, obviamente Le dimos... ¡Fil Conning! Murra, murra, murra Vos pedías más, más y más Obviamente me lo pedías también ¿Por qué? Porque con él no funciona, seguro ¿Estás Phil Conning con él? ¿Otro? No, no, no No, me voy a ir a mi casa Eh, vos No, me podés llamar un taxi Por favor De verdad Me tengo que ir Porque va a estar Gastón Esperándome despierto y... Gastón, Gastón, Gastón Ah, el que te destruyó en el barité Dame otro whisky y ya Gracias, salud Hace mucho tiempo que no te dicen Lo hermosa que sos Hace muchísimo tiempo Hace como dos años ¿Sí? Sí Ay, boludo Tranquila, tranquila Tranquila, perdona No, no, no pasó nada Ay, perdoname No, no pasó nada No, no, no Tranquila, tranquila que te traigo algo Esperá Esperá, esperá, esperá Me quiero morir Perdón, boludo No, no, no No, tranquila Ahí está No, no Perdón Eh, ponga un poco de música Qué vergüenza Si nos relajamos Si bajamos Perfecto ¿Te parece? Perfecto Buenísimo Sabés que en mi casa Este, ¿cómo es? Gastón los tiene todos ordenados alfabéticamente Ah, un poco obse, Gastón Sí Che Eh, voy a ir al baño a cambiarme la remera Sí, pasá, pasá Pasá ahí Tranquila De paso yo busco algo, mirá Para poner así nos relajamos Ay, este, este es lo más Este es lo mejor Bosa, The Very Best Phil Collins No, no Es una reliquia Una reliquia ¿Sabés que, cómo es? Eh, Gastón Eh, le encanta Génesis Y entonces dije Dije Bueno, no Que Phil Collins es una porquería Y que Peter Gabriel Es mucho mejor ¿No te haces un cachitito más? Sí, sí Pero antes te digo que, mirá Gastón no sabe nada de música Absolutamente nada de música Eso es verdad ¿Sí? Un poquitito más Y segundo ¿Sí? El génesis de Peter Era un embole total Yo, como no Y tercero Te agradezco Cambimos de tema ¿Eh? Ah, pierda Sí Este Sí Uf Ay, perdón No, está bien Ay, me parece que ¿Qué pasó, Benito? Benito ¿Estás bien? Benito Ay, me comí nada Todo el día Te usé el cepillo de dientes ¿Te jodés? No Está bien, está bien Eh ¿Sabés qué? Si un gastón Yo le usé el cepillo de dientes Encima después de Se muere Está bien Escúchame, Benito ¿Podemos dejar de hablar De gastón? ¿Sí? ¿Eh? ¿Nos concentramos en otra cosa? ¿En qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿En algo más importante? Uf Ay, perdón No Perdón, me No pasa nada ¿No sabés que yo me voy a...? No, despacito Este Ay, Dios mío No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, que estoy muy mareada No, no, no Tranquila Te levantaste de golpe Baja, baja, baja Baja, baja Pará, pará Voy a poner un vaso de agua Así, así te pones bien ¿Sí? Y después te vas O Te quedás Sabés que soy abogado Y te puedo convencer Tranquila No, es verdad Es mentira todo lo que estás diciendo No pasó nada Yo te rechacé y me caí desmayada Porque estaba muy borracha Pará, pará un poquito Yo no mentí Dormimos juntos Tal vez o vi un par de detalles Nada más Acabás de decir que me diste burra toda la noche Estúpido Bueno, está bien, está bien Embarré un poco la cancha Pero ¿cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Si entre ustedes dos no pasa nada Cualquiera que lo ve de afuera Se da cuenta que como pareja no funciona No funciona que escuche Phil Collins No me morí de vergüenza Tomátela 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 Y tal los que se pierden el show son ustedes Pero ya ves una mierda ¿Qué? Entonces no, no Ay, no, qué suerte, qué suerte ¿No? No Igual te acostaste con un tipo Te acostaste con un tipo Bueno, aco... Vení, vení, por favor No quiero hablar ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querés? Yo quiero que vayamos del lugar tranquilo Un minuto, hablamos Que nadie nos interrumpa Ahora que viste hablar No quiero hablar más Ya está El momento de hablar Están mucho peor que nosotros Evidentemente Se están por casar Chicos ¿Dónde está Mora? La quiero encontrar Pero le tengo que pedir disculpas Por el raye que me agarré ¿Qué raye? Claro, vos Vos quedás a saber Si no requitás nada De lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Qué lastia Parecía tan copado Encima me rompiste una sombrilla Te comiste media mesa dulce Me querías convencer de que no me case Mal tipo, ¿eh? Vos lo querías convencer de que no se case ¿Por qué? Ah, vos te hacés el inocente Serpiente, rubia Mirá, el otro día Ya cuando fuimos a comer a tu casa Casi que te enviamos separados Por tu culpa Son egoístas Son tóxicos Son tóxicos Contaminan todo lo que tocan ¿Sabén una cosa? Perdón la expresión Son una mierda Eso son Ok, ¿sabés qué? ¿Cómo se llama este pibe? Adrián 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 Lo que me estás diciendo Muy, muy, muy Me la chupa ¿Está bien? Ah, bien, bien Devolvés ahí, vos Mirá, lo único que yo tengo claro Es que con Mora Nunca Vamos a ser como ustedes dos Nunca, ¿eh? Ahí está, Mora Sí Nunca, nunca Muerto Mora ¡Osita! Me viene ¿Qué haces? No te vas No quiero nada No quiero hablar ¿Qué querés hablar? No quiero hablar nada ¿Qué me rogas? Nada, no quiero Ya está, se pudiendo todo así El día que estamos hablando Estabas en la cama con un tipo Está bien, no pasa nada Pero dormiste con un tipo No tengo razón Me siento pésimo Te sentí pa' y no alcanzas Perdóname Me quedo separada Nos separamos No sé si me amás No sé si te amo Mirá el monólogo que hice Dije cosas espantosas o no Separémonos Listo Vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo Ay, Fanny Con el tiempo que hacía Que no la veía Te dije que un día Tuve un sueño erótico Con ella Viejo, eso guardatelo Porque no todo Tenemos que compartirlo Eh, me escuchan un minuto Me escuchan un minuto por favor Gastón ¿Qué? Necesito decirte algo ¿Qué? Lo que te quiero decir Hoy voy a hacer una declaración de amor Cállate, Fanny Yo sé que sos una persona obsesiva Y que sos un chapelota Y que sos un neurótico Que me volvés loca Oh, no Lo voy a destruir Pero quiero decirte Que sin tu neurosis Sin tu obsesión Yo estaría muerta Que vos me ordenás el mundo, Gastón Y que sin vos El mundo a mí se me vendría encima Y me aplastaría Lo sabés, ¿no? Pero soy insoportable Sí Sos insoportable Pero yo también soy insoportable A mi manera Somos dos insoportables Pero tenemos un culo bárbaro ¿Sabés por qué? Porque vos Encontraste a la única persona en el mundo Capaz de soportarte Que sería yo Y yo Encontré a la única persona en el mundo Capaz de soportarme Que sos vos ¿Y sabés por qué? Porque el amor lo soporta todo Y acá hay un montón de amor Y es muy difícil encontrar eso ¿Sabés, no? Que es muy difícil Y no es un amor perfecto No es un amor de película Es un amor fallado Es un amor bastante cagado a palos Pero es un amor con experiencia Es un amor de verdad Y lo que pasó anoche Que no pasó nada A mí me sirvió para darme cuenta Que estar con un neurótico como vos Es lo menos malo que me puede pasar Lo menos malo es Es lo mejor en el mundo que me puede pasar Sos lo mejor de mi vida Qué lindo, querida Qué lindo que puedas abrirte así, de esa manera Nosotros vos sabés Siempre fuiste como una hija ¿Me perdonás? Perdoname Yo sé que vos pensás que Que no me tomé en serio Lo del ultimatum ¿Sabés qué? No, no me lo tomé en serio Tenés razón Nunca me lo tomé en serio Pero ¿sabés por qué? Porque en ningún momento Se me cruzó por la cabeza Vivir sin vos No podría Jamás Te amo Yo sé que me usás el cepillo de dientes ¿Cómo sabés? Porque lo pones al revés Y yo lo pongo para arriba ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Yo también dormí con otra Porque no venía Y no me gusta dormir solo Bueno, no me gusta dormir sin vos en realidad Dormí con Fanny Porque tiene tu perfume Ya se terminó el ultimatum Van a seguir juntos, ¿no? Sí Bueno, pero no pueden pelearse Gordita, yo te voy a decir una cosa Vos sos muy chiquitita Esos nuestra hija ¿Sabés? Y vos no tenés ningún derecho Y no hay ninguna posibilidad De que vos nos marques Lo que tenemos que hacer Nunca, jamás Queda claro Así que se ubican los dos ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y un cagón ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Otti! ¡Otti! ¡Te acino! ¡Me drogó! ¡Te acido que me drogó! ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Otti! 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 ¡No! Es pareja que tienen tatuaje y se separan igual. ¿Qué tiene que ver? A mí se me ocurrió algo mucho mejor para hacer. Dame tu teléfono. A ver, vos filmanos. Ven. ¿Qué querés? ¿Qué haces? Hola. Yo soy la de El Mar Azul no hay un carajo. Ah, es verdad. Él es mi marido. El que le rompió el dedo al hijo, a nuestro hijo. Sí, ¿qué tal? Hola. Yo primero quiero pedirle perdón a toda la gente de Mar Azul, que seguro hay un montón de cosas para comprar. Sí, está bien eso. Y segundo... Estamos en una pareja con problemas, como todas las parejas. Yo también te amo. Y que la vamos a seguir peleando. Nos vamos a seguir peleando. Pero ¿sabes qué no está mal? No delante de nuestros hijos. Bueno, pero igual si una vez ponele que nos peleamos no le vamos a romper ningún hueso a nuestro hijo. Nunca más. Vamos a hacer eso. Tal cual. Tal cual. ¿Algo más? Catorce reproducciones tiene nada más este que subimos hace dos meses ya. Y mira el otro, un millón. ¿Eh? Ah, porque la gente quiere quilombo. O sea, amor, reconciliación y esas cosas ya no garpan tanto. Qué porquería que es la gente. Ay, mira el que volvieron a subir. El padre que tira al hijo por el tobogán no lo ataja. Te amo, te amo hasta la muerte. Y me pregunto, ¿cuánto falta para eso? No es que quiera que te mueras, pero vos ya me entendés. Eso de toda la vida me parece un exceso. Por eso, por eso, te amo hasta la muerte. Cuánto falta para eso. Pero hasta entonces, preferirías ya no verte. Cuánto falta para eso. Insoportable, el clima está insoportable. No vos, mi amor. Me dio de mente. La gente está medio de mente. No vos, mi amor. Asfixiante. Adolescente. Anormal. Cabeza dura. Egoísta. Inoperante. Insolvente y demandante. Ahora sí, estoy hablando de vos. Pero acordate que te amo. Te amo hasta la muerte. Disponible también en cda.go.ar. Не, no querERO. Lo sabe. No es. En joven salir para el escritor. Un diálogo. Un diálogo. Gracias por ver el video